¡Suscríbete al canal! No sé si Botai iba en ese evento, ahora mismo no me acuerdo muy bien Pero bueno, Legión tengo que comentar que bueno, estamos ya a punto de conseguirlo De hecho creo que ya tengo las 100 células y lo estoy creando Y TheGenerator pues lo conseguí hace un par de días Así que he aprovechado que había hasta hace poco el evento este de que los huevos se eclosionan el doble de rápido Y así os lo podía extraer un poquito antes Así que bueno, el coputa TheGenerator me ha salido con un espacio de runa para variar Así que me va a costar mis gemitas hacer la review Pero bueno, merece la pena porque este monstruo es bastante, bastante bueno Y tengo muchas ganas de utilizarlo Así que bueno, así de primeras estamos viendo que TheGenerator tiene un nuevo rasgo Que creo que bueno, se ha introducido con el laberinto demoníaco que es el rasgo demonio Lo que hace es que todos los efectos de estado tienen un 20% menos de precisión sobre él Así que es una especie de endurecimiento Pero además aplica que es inmune a las camaduras y a la combustión Así que mucho mejor porque es como dos inmunidades en una Bueno, tres en verdad Inmune a la camadura, inmune a la combustión Y luego el porcentaje de esquivar todos los demás efectos negativos Así que está muy bien Y luego como ahora vamos a ir viendo TheGenerator es un monstruo que bueno, tiene mucho daño Tiene mucho daño tanto individual como grupal No flaquea en ninguno de los dos sitios Y luego también tiene un grupal para parar enemigos Por lo cual mucha gente se lo plantea de utilizarlo de controller Así que yo os digo, no es ninguna locura Pero creo que es mucho mejor utilizarlo de atacante Y ahora os explicaré el porqué Pero vamos, es lógico No es demasiado, demasiado rápido comparado con controller Y solamente tienes un grupal Así que si queréis un controller de fuego Yo veo mejor a Viperhotep Pero bueno, igualmente ahora en este vídeo Vamos a compararlo un poco a esos dos Viperhotep y TheGenerator Porque son realmente de los poquitos monstruos que hay de fuego Que sirven para parar enemigos Todos los demás son a lo mejor un support Simplemente quitan vida O cosas por el estilo Tienen algún combo poderoso Pero ninguno tiene ataques para parar enemigos Que yo caiga ahora mismo Yo creo que Lucifier Que tiene algún que proteger de congelar De Inherator Que no sé si es posesión lo que tiene Ahora mismo no me acuerdo Y luego Viperhotep que tiene noqueo Así que ya digo Son muy poquitos monstruos de fuego Los que tienen ataques para parar enemigos Así que bueno, vamos a empezar ya a prestarle atención a los ataques Que aquí empiezan ya a salir ataques Que tenemos que ver cuál vamos a dejar Así que, aparte por aquí Oleada de llamas ¿Vale? Oleada de llamas es el grupal débil Bueno, entre los dos fuertes Vamos a decir débil y fuerte Que sería Oleada de llamas es el débil Que es de 40 de daño Y el fuerte es uno de 45 con quemadura Que ahora veremos ¿Vale? Pues este es el grupal débil Que aún así es bastante potente Entonces vamos a aprendérselo ya Vamos a quitar bofetada demoníaca Que es un ataque que no merece la pena tener Y pues nada Como he dicho Sería un grupal de 40 de daño De tipo especial Así que viene muy bien para utilizar Contra monstruos de fuego Porque a ver que lo mire en la wiki Que lo tengo por aquí abierto El otro grupal Sí, el otro grupal es de fuego Entonces este grupal Es muy recomendable de tener En tu set de ataques finales Porque sobre todo Si lo vas a utilizar de atacante Siempre que te enfrentes A varios Sobre todo En bostros de fuego Deberíamos utilizar este tipo de grupal Porque no haremos un ataque poco efectivo Y luego pues se aplica combustión Que pone aquí Que provoca poco daño Ahora mismo Si os digo la verdad No sé cuánto aplica la combustión Dejar que lo mire Vale gente Ya lo he mirado Combustión es un 20% cada turno Y quemadura por ejemplo Es un 15% cada turno Así que como ya sabemos Estos dos efectos Sobre todo juntos Van a estar muy bien Así que mola tener un grupal de combustión Y otro de quemadura Como he dicho muchas veces Que me he equivocado Que en basturas Las dos cosas juntas Vamos en este caso No tenemos las dos cosas juntas Sino que tenemos un grupal De cada efecto Aquí tenemos ya el segundo Que es creador de ceniza Y pues nada En este caso es un grupal De 45 de daño De tipo fuego Así que esto también va a venir muy bien Contra monstruos de planta Y en este caso Voy a quitar A ver Creo que voy a quitar Este grito ardiente Porque al fin y al cabo Para qué queremos este ataque A ver Aquí tengo que decir una cosa Grito ardiente Ojo cuidado Porque ya me veo a la gente venir Y mismo que está bugueado Que aplica quemadura y combustión Seguro de forma grupal Seguramente Gente no lo voy a comprobar siquiera Pero es que Repito lo de siempre No voy a tener en cuenta Bugs a propósito En una review Porque entonces Cuando esto sea arreglado Esta review va a quedar obsoleta Y no es el plan Aparte de que después De llegar los llantos de la gente Como por ejemplo Cuando arreglen dar mis bodyguard De madre mía Es que yo lo he rankeado al 130 Pues si te estoy avisando De que es un bug No te lo rankees Pues lo mismo con los ataques Si te estoy avisando De que un ataque está bugueado Lo puedes aprovechar Pero luego Gástate 20 gemas en cambiarlo Así que Lo que he dicho Grito ardiente seguramente Es un ataque que está bugueado Y sea quemadura y combustión De forma grupal Como todos los ataques De 50 que están ahora mismo bugueados Así que yo voy a quitarlo Porque igualmente Si tenemos en cuenta Que sea un 50% de verdad No merece la pena Aparte de que Creo que hace falta Tener los dos ataques Que quitan vida De Inheritor seguro Y luego Sería bueno tener al menos Un individual Y ya por último Yo le voy a dejar el grupal Para parar enemigos Así que Tenemos por aquí Calidez infernal Que este sería el ataque más poderoso Y tenemos dos opciones Aquí es cuestión de opinión ¿Cuál le vais a dejar? Tenemos calidez infernal Y lágrimas llameantes Dos ataques Que quitan exactamente lo mismo Tienen exactamente el mismo cooldown Gastan la misma energía Y la única diferencia Es que uno aplica quemaduras Y el otro aplica combustión Los dos ataques Son igual de buenos Diría yo Porque realmente La combustión y la quemadura Uno quita un 40% en total Y el otro quita un 45% La quemadura quita un 45% Pero es a lo largo de tres turnos Así que no diría Que hay un efecto mejor Que el otro Yo si tuviese que elegir uno Elijo lágrimas llameantes Prefiero la combustión Así que voy a quitar este ataque ¿Por qué elijo la combustión? Ya os doy un poco mi opinión Porque combustión Es un efecto más raro de ver Quemadura es más común Entonces por tener un efecto Distinto en este monstruo Creo que es mejor combustión Aparte creo que existen en el juego Muchos más monstruos Inmunes a la quemadura Que inmunes a la combustión Entonces me parece que este efecto Es mejor Aparte me gusta más El daño explosivo que tiene Que es mucho más daño En los dos primeros turnos Y luego en el tercero Me da igual que no meta nada Ya me las apañale yo Para volver a meter combustión Con este otro ataque O lo que sea Entonces me gustan mucho más Lágrimas llameantes Además es un ataque individual Que esto se ha pensado Para atacar a un solo enemigo Seguramente porque O el grupal no tiene suficiente daño O porque queremos matar a uno exactamente Entonces creo que va a ser más útil Combustión que tiene más daño En poco tiempo Van a matar a ese monstruo Con O sea con más seguridad Así que bueno Vamos a seguir subiendo de nivel Ya lo que falta por aprender Es el grupal Para parar enemigos Que se lo voy a dejar Voy a quitar seguramente Ahora garras demoníacas Pero tengo que decir Que garras demoníacas Ahora lo comentaré También es un muy buen ataque Así que aquí Vais a tener que decidir Vosotros que vais a hacer En mi caso le voy a dejar Liberación de violencia Como vemos Este es el ataque Extraño Especial Singular De generator Porque es de las pocas veces Que un atacante de fuego Tiene un ataque Para parar enemigos En este caso pues bueno Por desgracia es un múltiple Que no quita vida Habría estado genial Que quitase vida igualmente Para poder aprovechar Un poco el daño Y esto es lo que me hace a mí Un poco dudar Si debería de dejárselo O no En mi caso se lo voy a dejar Por el hecho de que tengo Miles de atacantes de fuego Que se dedican a hacer daños Entonces me gustaría Tener al menos uno Que pueda parar enemigos Eso no quiere decir Que lo vaya a utilizar De monstruo de efectos Porque creo que se utiliza Mucho mejor de atacante Pero si que me gustaría Tener un atacante Con que pueda también Parar enemigos En caso de que No pueda matarlos Si no los paras O sea si no los matas Pues los paras con la posesión Y además se atacan entre ellos Entonces Me parece un ataque Bastante útil de tener Incluso si estáis utilizando Lo de atacante Este monstruo Es por eso que yo Al final se lo he decidido Dejar Eso sí Si queréis hacer Un inerator Que sea más dedicado Al daño Y tenéis un montón De controles Mi recomendación es que quitéis Liberación de violencia Y dejéis O bien calidad Infernal O bien garras demoníacas Por el hecho de tener Un ataque de 0 de cooldown Tienes un efecto negativo nuevo Que es sangrado Y poco más Y al fin y al cabo El daño que tiene esto Pues no es demasiado bajo Pero como ya he explicado En mi caso Yo le voy a dejar La liberación de violencia Y además así Lo dejo abierto Así en algún momento de mi vida Lo quiero utilizar de controller Que ya tenga puesto El grupal de posesión Lo único que tendría que hacer Es cambiarle las runas Y en vez de ponerlo Con runas de fuerza Le pongo full velocidad Es más Lo único que tengo que hacer La runa de fuerza O las dos que le ponga Cambiarla por dos runas de velocidad Y listo Como le voy a poner Runas de nivel 4 Por 4 gemas Tengo un dainerito De controller En vez de atacante Entonces por eso Me gusta a mi mucho Dejarle liberación de violencia Y aparte Porque como es un monstruo Que solamente tengo al 100 Es bastante probable Que no tenga daño Para matar enemigos Entonces en ese caso Va a venir muy bien Utilizar el grupal de posesión Entonces A mi me ha parecido Buena idea dejárselo Aquí ya como digo Que cada uno haga un poco Lo que vea conveniente Y ya está Entonces Como he dicho antes Ahora que tenemos A nivel 5 y podemos ver Las estadísticas Como podemos ver Por Aski Tiene bastante potencia Este monstruo 3586 es un montón Aparte teniendo en cuenta Que su daño máximo Es 45 más quemaduras De forma grupal Y 65 más combustión De forma individual Es que no flaquea En ninguno de los dos aspectos Luego también es bastante tanky Con esos 31.000 de vida Y no es demasiado lento 3.421 Entonces Como he dicho antes Se podría utilizar el de controller Pero ojo cuidado Porque va a ser bastante más lento Que los demás controllers De otros elementos Porque 3.421 Para parar enemigos No es ninguna maravilla Y luego solamente Tienes un grupal Así que pensáoslo bien Si vais a utilizarlo De full velocidad Pero como poder Se podría Así que bueno Las runas que le voy a poner yo Van a ser una runa de fuerza Una runa de velocidad seguro Además individual Para que también pueda Medio parar enemigos De forma rápida Y luego otra runa de fuerza Creo yo Porque como son solamente De nivel 4 Sería lo suyo Para no perder Porque si no voy a tener Muy muy poquita fuerza Vamos que si veis Como siempre Que con una runa de fuerza De nivel 10 O lo que sea Os sobra el daño Y queréis parar más enemigos Pues dos de velocidad individual También podría estar bien O si queréis dejarle El tema de parar enemigos Totalmente a vuestro control En velocidad grupal En vez de individual Para ayudar En cuanto a que Ese monstruo sea más rápido Y de negrito Pues que se vaya al final del turno Como en realidad Debería de ser En cuanto al ataque especial Llamas del infierno Lo que tenemos aquí Es un múltiple enemigos Muy muy poderoso Y con lo que yo digo Que en bastura Ahora tenemos quemadura Más combustión El daño del grupal Es 60 Así que está muy bien Así que bueno Así en resumen De negrito Es un monstruo Como estamos viendo Muy bueno Con mucho daño Sin ningún combo especial No tiene combos Por sí solo No es como Igneus Que tenía combos Bastante potentes Pero en lo que es Daño de un turno Yo creo que es de lo que Más daño puede hacer En el elemento de fuego O sea Más que este No caigo yo Si en fuego hay alguno A no ser Es que no caigo Hay alguno que tenga Algún combo de un solo turno Es que creo que no Que todos necesitan Como Megaosteum O cosas así O Darmis Potenciarse y luego Meter un grupal Y aún así No va a haber mucha diferencia O sea De hecho os lo digo Darmis por ejemplo Es mucho peor que De Generator Ten en cuenta que Darmis Mete creo que es un grupal De 30 o 35 Y lo que puede hacer Es duplicarse el daño O sea que en el segundo turno Metería un grupal de 60 Pero es que este Mete un grupal de 45 Y un grupal de 40 En el segundo turno O sea que Ah no 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 Espérate me he equivocado Darmis tiene grupal de 45 No pues Darmis entonces Metería más Porque sería 90 Pero vamos En verdad Están ahí ahí Tendría que probarlo Pero al mismo nivel Darmis yo creo que hasta Metería menos Porque Darmis podría Duplicarse por 2 El grupal de 45 Sería un grupal de 90 Y este metería Grupal de 45 Más grupal de 40 Que sería Grupal de 85 Resumidamente Y sumarle la quemadura Y la combustión Que le estás metiendo A los enemigos Entonces realmente Este monstruo Mete bastante Mete un montón Y luego tiene también Buenos individuales Tiene grupal para Parar enemigos En fin Lo que he dicho Me gusta bastante Quizás un monstruo Como Barbatos Que no es de fuego Si que metería mucho más Porque en un solo turno Tiene ese ataque duplicado Pero cualquier otro atacante Que se duplique Y luego meta un grupal fuerte Más o menos Va a ser del mismo estilo Que Dinerator Solo que este hace Dos grupales distintos Y el otro Que ese típico Que se autopotencia Lo va a hacer En un segundo turno Todo el daño junto Entonces Más o menos Es lo mismo Mira Grid y Dragon Por ejemplo Estaba asimilando en la wiki Porque ya me ha entrado curiosidad Grid y Dragon Que es verdad Que no me acordaba Tiene eso Tiene un turno extra Tiene Damage Boost Y podría meter un grupal De 35 Con el Damage Boost Pero aún así Hacer el cálculo 35 Entre 2 Es 17 y medio ¿No? Subad 17 y medio Más 35 O sea Es que al final Si hacéis cuentas Mete casi lo mismo Que Dinerator O sea Grid y Dragon metería un grupal De 52 y medio De primer turno Y Dinerator Un grupal de 45 Que además Pues bueno Grid y Dragon También mete quemadura O sea que por ejemplo En cuanto a daño de primer turno Grid y Dragon Metería casi lo mismo Que Dinerator Habría que comprobarlo Porque Grid y Tiene por ejemplo Mucha menos potencia En cuanto a base Que Dinerator Entonces al final A lo mejor No sé si una cosa Compensará a la otra Yo creo que igualmente Meterá más Grid y Dragon Que Grid y Dragon Mete un montón De un solo turno Pero bueno A mí aún así Me mola bastante más Me mola bastante más Dinerator En el caso de Viper Hotep Ya que he dicho antes Que lo iba a comentar Fijaros la velocidad Que tiene de forma individual 3476 Que esto sí que sería Un buen controller de fuego Y tiene un grupal de noqueo Y un individual de noqueo Entonces como he dicho Si tenéis a los dos Viper Yo lo recomiendo de controller Y Dinerator de atacante Así que bueno Aquí tenemos en PvP El equipo que vamos a utilizar Vamos a utilizar a Controller Viper Hotep Atacante Dinerator Y su por White Walker Un poco por tener Algún que otro congelar Y poco más El equipo es totalmente De nivel 100 con runes 4 Así que Va a ser creo yo Peleas interesantes Porque teniendo en cuenta Los enemigos que me han estado Saliendo últimamente Yo creo que Incluso con el nivel Que me sacan Con lo mal que están runeados Al final una cosa Compensa a la otra Así que Venga vamos a hacer Tres combates Y si veo que voy muy bien De tiempo y tal Porque los hago rápido Vamos al mapa de aventuras A comparar el daño De Dinerator Con otros atacantes Que ya me ha entrado curiosidad Por saber si mete más o menos Que otros Así que Primer combate Vamos contra Tinkerbell Burogor Ultrabot Y Laumu A nivel 105 Como siempre Las runas no son la gran cosa Así que imagino Ah no mira Ataca a ellos primero Al final por el tema Del nivel y tal Del nivel de runa Y nivel de bostro Ataca primero el enemigo Y en este caso Pues me he comido un pesimismo global Que ha sido una reverenda mierda Ese es típico De los típicos Que me salen a mi todos los días Así que me alegro Porque no me ha parado Absolutamente a nadie Así que vale Me ha dejado esto libre Para poner ahora yo El grupal de noqueo Mirada de serpiente Y con esto Si paramos a todos los enemigos Debería de estar solucionado No Mala suerte Por favor Burogor Por favor Burogor Solamente te pido No me mates A Dinerator Tienes tres lindos monstruos Para atacar Perfecto Me parece estupendo Has atacado a White Walker Muchas gracias Te mando un saludito Y una bendición Vale miño Menos mal Tío Ya estaba yo pensando Digo Verá tú que me mata de un golpe El maldito Burogor Al monstruo de la review Pero no Parece que se ha portado bien Y ha ido por White Walker A por White Walker Y bueno pues en este caso El enemigo me ha metido Una reducción de daño De un 25% A Dinerator Así que aquí no vamos a poder Ver muy bien cuánto daño Tendríamos en total Pero bueno estamos viendo Que con combustión y tal 7700 no está mal Podríamos llegar a meterle Incluso 18.000 A la OMU Y la combustión Y luego aquí 13.000 8700 No está mal Para tener el daño reducido Un 25% Está más o menos bien Pero en este caso Yo lo que voy a hacer Es liberación de violencia Como tenemos el daño reducido Aprovechamos para poseer A los tres enemigos Que en este caso Por la pasiva de Burogor Ha fallado Y no lo he conseguido poseer Pero bueno para eso Tengo en este equipo A White Walker y a Viper Para los enemigos Que no pueda parar Entonces como A ver Bueno de hecho Está todavía noqueado La OMU ¿Por qué? Ah bueno claro Porque lo he noqueado No me acordaba Lo he noqueado después Vale a ver Pues en este caso Un daño doble No le vendría nada mal A Dinerator Pero me la voy a jugar Si hago eso Me la juego Me la juego Como Burogor Solamente tiene individuales Sé que si ataca Va a matar a White Walker Que no me preocupa mucho Pero aún así Lo voy a intentar noquear Con Viper Pero como puede fallar Por eso estaba pensando En aplicar congelación también Por si acaso Esto fallaba Tener un as bajo la manga Pero mira En este caso Perfecto Le he metido el noqueo Y ha salido todo genial Así que bueno Se come el enemigo Lluvia de la seda A sí mismo Se aturde incluso Luego tenemos por aquí Esto que es Báculo ¿Para quién? Para mí ¿No? Bueno se lo ha comido White Walker Así que sin problemas Y bueno pues de momento La cosa estaba saliendo Bastante bien Está saliendo bastante bien Ahora mismo tenemos El doble daño Y un poco de reducción Así que esto pues Debería de quitar bastante En este caso Hombre lo suyo sería aquí Del tirón En este caso queda muy claro Que el grupal que hay que hacer Es el de fuego Como estamos viendo Quita un pelín más Que el oleada de llamas Y en este caso además A la Omu Por el tema del fuego Le quita incluso más Entonces aquí No cabe ninguna duda Utilizamos creador de ceniza Perfecto Porque no ha fallado Lo que sí que ha fallado Creo que es la quemadura En la Omu Pero bueno Ahora que le terminamos de matar Sí porque ya no tiene nada Lo terminamos de matar Con White Walker Hacemos maremoto además Uy que lástima Tío ha fallado Joder que mala suerte ¿No? Tenía sequera o algo No sé pero aún Mala suerte Ha fallado en este y en otro Y me podría haber cargado De un golpe a Ultra Bot Pero bueno A ver aquí lo que voy a hacer Es que voy a Como está el Ultra Bot quemado Vamos a atacar a Buroth Gore Y ya con eso Con la quemadura Debería de morirse Así que perfecto Ultra Bot se muere por quemadura Y Buroth Gore Más de lo mismo Vale gente Pues primer combate ganado Ha ido bastante bien la cosa Hemos visto que bueno Internator tiene bastante daño Hemos hecho ya el grupal de fuego Y el grupal de posesión Ya hemos probado dos pequeños ataques Así que bueno Falta por probar el individual Que realmente no creo que tenga ningún bug Ni nada por el estilo Y luego el otro grupal Un poco ya para ver también A ver si ahora en la siguiente pelea No me mete en reducción de daño Para ver un poco el daño Neutral que tendría A nivel 100 con Runes 4 Que por cierto He estado mirando Porque me merece luego En el mapa de aventura Comparar lo de Internator Con otros atacantes Y he estado mirando Y por desgracia El Griddy Dragon que yo tengo Lo tengo subido de rango Al 105 Entonces no voy a poder comprobar Cual de los dos quita más Yo creo que quitaría más Un pelín más que Griddy Dragon Pero ya con 5 niveles por encima Está claro que va a quitar más Así que ahí pierde un poco de sentido El tema de probar Así que bueno Segunda pelea Segunda pelea Creo que lo más fácil que hay aquí Es Chilón Chilón de control supongo Sí O sea aquí me va a pegar una paliza Este me va a pegar una paliza Tiene toda la pinta Pero bueno A ver que se puede hacer Implosión de rubí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que acabo de tener buena suerte Por primera vez en mi vida Con un Nemesis Con Runes X Madre mía Que todavía gano hasta el combate y todo Espérate que Bueno si no me la lía este Bueno me han matado No pasa nada No pasa nada Me han matado a este Hostia espérate Pero claro ahora viene un Kriotan Que no puedo parar He sido feliz antes de tiempo Me acabo de dar cuenta aquí Que no podemos hacer mucho Bueno a ver Tranquilicemos Lo que tenemos que hacer aquí Es hacer primero Mirada de serpiente Parar a Chilón con el noqueo Porque no lo voy a poder poseer Y Kriotan ya me las apañará En el siguiente turno De pararlo de alguna forma A ver así que Que podemos hacer Vale me has explicado Mega congelación Menos mal tío Esa era la mega congelación Sí sí Era la mega congelación grupal Menos mal Que Dinerator lo ha conseguido esquivar Tío menos mal Así que bueno en este caso Vale Bueno tampoco tiene mucha energía Kriotan Pero creo que tiene el ataque para Fue aquí estoy en duda De que es lo que hacer Creo que Es que Me estoy liando Si hago el grupal de posesión Creo que es mala idea Porque tengo a este noqueado Este es inmune Y este otro Puede ser que recargue Entonces creo que aquí Lo mejor va a ser Meter un ataque De estos grupales Para ir metiendo Un efecto negativo Que por cierto Aquí estamos viendo el daño De forma neutral 11.600 y pico Y es 1.300 y pico Así que no está nada mal Y así de primera Yo creo que voy a meter Quemadura Ah quemadura dura 4 turnos He dicho antes que duraba 3 creo Me he confundido con los turnos Que dura la quemadura Pues vamos a meter quemadura Que así ya le quitamos vida Durante casi toda la pelea Y ya luego le metemos la combustión Que dura menos Y creo que es mejor Meterlo de segundo ataque Así que bien Con esto Si no consigo O sea si consigo Parar a Chirón Y a Caraguario Todo el rato Debería de apañármelas Me voy a comer un ataque De Brontes Uy de Brontes Como tengo la cabeza Tío de Kriotan Pero bueno Mientras sobreviva Es más seguramente Ataca Viper Y mientras sobreviva Inheritor que es el del daño Más o menos me las apaño Y ha rimado y todo A ver a ver Que es lo que podemos hacer Y bueno este pierde el turno Porque está mega congelado Llega Chirón Joder ves que Chirón Y ataca otra vez A ver apuesta Nah tío no me jodas Ya me ha poseído Es que Mucho tardaba en pararme Aquí a mis monstruos Chirón tío No me lo puedo creer Pues ya esto está perdido gente Está perdido porque necesitaba Meter ahora la combustión De hecho con la combustión Ganábamos Y encima me he vuelto a poseer Joder Pero vamos da igual Porque la posición por lo que veo Era de dos turnos Así que esto está jodido gente Pero vamos Si os estáis dando cuenta Es muchísimo el daño Que he conseguido hacer Porque le he quitado 10.000 y pico con el grupal Pero es que luego Con la quemadura Le estoy metiendo un cojón de vida De hecho De Inheritor No sé si habéis hecho el cálculo Claro yo antes lo he hecho mal Pero combustión Mete un 20% Durante dos turnos Que es un 40 total Y quemadura es 15% Durante cuatro turnos Que es un 60 Sin runas de fuerza ni nada Podéis matar enemigos Con combustión y quemadura Eso lo hace también Muy buen controller En ese aspecto De que puedes parar los enemigos Y luego matarlos Pero vamos En ese aspecto Yo más que controller Lo consideraría Support en plan Con runas grupales Porque no lo veo yo Porque a utilizarlo De primer turno ¿Sabéis lo que os digo? De support sí Porque te sirve para parar enemigos Incluso para matarlos Incluso sin runas de fuerza Así que ahora que he hecho Ese cálculo bien A lo mejor vendría bien Quitarle una runa de fuerza Sobre todo porque Si le he puesto una de nivel 4 Pero vamos Da un poco igual Da un poco igual Pero vamos Que podéis tener daño suficiente Mientras que el enemigo No se cure O no se quite los efectos negativos Eso es otra cosa muy buena Que tiene el generator Así que nada gente Vamos a echar la última pelea Vamos a hacer una pelea Contra William Y a ver si podemos probar Los ataques que faltan Digo que ahí Esa última pelea Contra Chiron Me la ha liado Y al final No he podido probar mucho Así que Me cago en todo ¿Va a haber alguna pelea? Hostia tío Ya empezamos con devoradores de energía Ya tardaban Ya tardaban en lloverme palizas En el PvP Uy espérate Si tengo aquí un ataque Que gasta cero de energía No me acordaba Pues en este caso Ya no quedara Badamax Bueno no me la vaya a liar Ya no quedara Badamax Podría haber también parado Acaba En fin Sería otra opción Pero bueno Creo que Porque este tenía el daño ¿No? Si tiene 8000 de fuerza Y además está al 115 Yo creo que me ha matado De un golpe Casi Entonces prefiero Prefiero pararlo Pero tío Madre mía Es que tengo el rasgo Demonio de adorno Pero esquiva algo Madre mía Que no has esquivado una mierda De Ignorator Ay pues nada Esto me parece Que en el mapa de aventuras Es donde vamos a probar Los últimos ataques Porque no tiene esto Muy buena pinta Gente A ver Lluvia de plomo ¿Lo esquivarán? Los abrimos en el próximo capítulo Mira esto parece que sí Lo ha esquivado Lluvia de plomo Yo creo que era Un ataque de 50% Ya es que si llega también A meterle eso Es para flipar Pero bueno Todavía ataque una vez más Todavía me mata Incluso el control Es del otro equipo No tiene pinta De que vayamos a hacer mucho Así que nada Madre mía Que paliza me han metido Otra vez en el tercer combate En fin Porque aquí es que Monster Legends Yo lo siento mucho Pero es que siempre así Ataca al enemigo primero Y GG well played Así que Me he quedado sin energía en PvP Así que como me faltan Dos ataques Por comprobar Me voy a meter en el mapa de aventuras Con un nivel que sea Más o menos reciente Este por ejemplo Bueno incluso uno Un pelín más fácil Porque es para probar ataques Al fin y al cabo Y este lo que pasa Que va a tener monstruos de agua Como no me apetece Vale esta de aquí Si estas son de magia Que no va No influye Así que vamos a probar Los dos últimos ataques De Generator aquí Y aparte a Compararlos un poco Con otros atacantes de fuego ¿Vale? Por ejemplo este Y el VIP valdría Lo que pasa que tiene Runas distintas Por ejemplo Rador ¿No? Por ver un poco Comparado con Rador Que tal el daño que tiene Así que nada A ver En cuanto a Credit Dragon Va a ser el primero Que vamos a comprobar Cuanto daño tiene Como estamos viendo Tiene un grupal de 35 por aquí Y otro grupal de 35 por allá 9165 es el daño que tiene Hay que tener claro Que aquí tiene Más fuerza que Bueno tiene menos incluso Tiene menos fuerza Que Generator Y mira que le saca 5 niveles Así que vamos a utilizar El turno extra Con potencia de daño Y ver cuánto llegaría A quitar De un grupal Que sería el grupal Más quemadura Porque ese es lo que tiene Así que en este caso Como veis 13747 es lo que quita Pues entonces yo creo Que quitaría incluso más De Generator 13500 O sea esto quita Como máximo 11655 Yo creo que con los 5 niveles Que tiene por encima Si no fuese por esos niveles De Generator Quitaría más y todo O quitaría más o menos Por el estilo ¿Vale? Así que como veis Tiene mucha fuerza De Generator Tiene mucha Porque incluso Contra un monstruo Que se puede autopotenciar En el primer turno El daño lo iguala bastante En el caso de Rador Por ejemplo El grupal que tiene Que es este De 45 de daño Mete un poco más Si no me equivoco Si mete un poco más Porque como veis La fuerza de Rador Es superior Tiene 6600 Con las runas Que tengo y tal Así que Rador Por ejemplo Qitaría de forma grupal Más que Más que Generator Lo que pasa que Generator Si tenemos en cuenta Si tenemos en cuenta Esto no me sale La combustión Y la comadura A mi me gusta mucho más Y en cuanto a daño individual Por ejemplo Este tiene 18000 de daño Y ahora vamos a comprobar El daño que tiene Generator De forma individual Vamos yo me quedo A mi me gusta mucho Generator No sé si lo estoy Sobrevalorando quizás O me ha gustado demasiado Pero Es que le veo Que tiene mucho daño De tanto individual Como grupal Veo que tiene efectos Negativos a punta pala Veo que además Es una combinación Muy buena Y que madura más combustión Porque los matas Le quitas el 100% de vida O sea Lo veo muy bueno en general Como veis De segundo turno Gritty Dragon metería Otro grupal De 13000 y pico O sea que en teoría En dos turnos Puede llegar a meter 26000 Y este pues hombre No tiene tanto daño De nuevo Instantáneo Pero si sumamos Que madure combustión Yo creo que al final Termina metiendo bastante más Y en cuanto a daño individual Pues vamos a comprobar Aquí cuánto llegaría a hacer Y en este caso 16835 Tiene un pelín menos De daño que Errador Por ejemplo Pero lo compensa Al fin y al cabo También con el Como hemos visto Con Joder no me sale otra vez El nombre Con la combustión O la camadura Depende del ataque Que hayáis decidido dejar Así que bueno Me voy bastante contento De haber conseguido Este monstruo No sé si lo subiré de rango Porque yo de atacantes Ya como que estoy un poco hartos Tengo un montón de atacantes Al cinto de lente Y de fuego tengo ya Darmis Pero si estáis pensando En subir algún Algún atacante de nivel Yo creo que De Inherator Es una opción bastante competitiva Para subir Igual vamos Errador y Grady También son monstruos Bastante buenos Aquí ya es un poco Cuestión de gustos Pero vamos Yo creo que además De Inherator Lo bueno que tiene Ya no es tanto el daño Porque daño estamos viendo Que Grady y Errador Tienen casi un poquito más Cada uno Pero es que este tiene Grupal de posesión Que eso te va a dar oportunidades De hacer cosas diferentes Y luego también tiene Los efectos negativos Combustión y quemadura Que esos juntos Pues meten un montón Así que nada gente Nos falta por comprobar El ataque especial Y estoy aquí haciendo Un poquito de tiempo Para ver si sale Pero que va tío No sale la mierda Del ataque especial Mira que quería comprobarlo Pero vamos Realmente ya lo hemos dicho Antes que es lo que es exactamente Sería pues Y me sale el ataque especial De Errador Te quiero ir por ahí Que quiero el ataque especial De Inherator Tío para probarlo En fin Como he comentado antes Sería un grupal De 60 de daño Con quemadura y combustión Todos juntos Así que a lo largo De 4 turnos Morirían sí o sí Si no se curan O no se quitan Los efectos negativos Porque como ya sabemos Esos dos efectos juntos Quitan el 100% de la vida 40% combustión 60% quemadura Así que última No, última oportunidad No porque está congelado Pues nada tío Que me voy otra vez De una review Sin ver el ataque especial Lo voy a mirar en MonsterGram Para que veáis por lo menos La animación Que eso sí que tengo curiosidad Por ver como es Pero el ataque en sí Parece que no lo voy a poder probar Porque es que otra vez Me ha congelado el puto caracol En fin Vamos a salir Y ya está Vamos a salir Porque esto tiene pinta De que va para largo Y probarlo contra el Fails A un negro Es como probarlo contra el suelo Así que mejor para eso Me meto en el MonsterGram Contra el Sparring Y no pierdo tanto tiempo Así que Donde está Bueno está abajo del todo Supongo Aquí Generator Llamas del Infierno Y en este caso Pues aquí vemos La animación Bastante chula Hace como un salto Y Zacatrusque Todos los enemigos Fuego por aquí Fuego por allá Y venga Combustión, quemadura Y daño de 60 Agrupal a todos los enemigos Así que gente Hasta aquí la review De Generator No hay mucho más que comentar Espero que os haya gustado Si tenéis alguna duda Sobre este Monster Lo podéis poner por los comentarios Como siempre Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Kan ¡Sekando! ¡No!